Aunque el asesinato fue cometido anoche, fue hasta hoy que la luz dejó al descubierto el cuerpo de Marvin Giovanni de 17 años, un supuesto vendedor de marihuana que residía en uno de los edificios de la colonia Ibu en San Salvador. La policía del sector ya lo tenía perfilado como uno de los vendedores de droga de la zona. Sabemos de que en este sector está y presencia de la pandilla 18. No tenía antecedentes penales de acuerdo a la policía. Se puede manejar el móvil, una hipótesis podría ser la droga, ¿verdad? Como recuérdese que en esa cuestión a veces hay pugnas internas por algunas situaciones que se dan en las que uno de los miembros se dedica a vender en algún lugar que tal vez no les permiten. Se presume que quienes acabaron con su vida viven en el sector. Mientras que en el kilómetro 6 de la carretera que conduce a los planes de renderos, fue encontrado un cuerpo envuelto en sábanas. La PNC cerró un tramo del carril de ascenso para resguardar la escena. Solo ayer en el área de San Salvador Centro se reportaron cuatro homicidios. En estos 19 días del mes de julio las autoridades contabilizan 243 asesinatos, 3.298 en lo que va del año. Para el noticiero, Kelly Mazariel.